¡Solita y sola! Pero este sábado es mío, mi ánimo, se cojina y la saca bailar Que nadie quería bailar sola, su linda y sola, su linda y sola Que nadie quería bailar sola, que ya que el teléfono no se va a estar Y arriba las mujeres que tanto las quieren Quiero dejar ir a bailar sola, su linda y sola, su linda y sola Que nadie quería bailar sola, que ya que el teléfono no se va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, que a su padre la saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo, es el cual ella la saco a bailar De que ni la baila sola, solita y sola, solita y sola Que la de que ni la baila sola, chica ya es la necesidad de cuidar Que la de que ni la baila sola, solita y sola, solita y sola Que la de que ni la baila sola, que deje el teléfono de dónde va a estar ¡Gracias!